¿Qué nos traes el día de hoy, tío de Diabeto? El día de hoy voy a hacer algo increíble. Este bastón que ven aquí lo voy a transformar en una paloma. ¿Cómo? ¿Sí? Ay, eso no se puede, eso no se puede. No, eso es imposible. Una paloma aquí, ¿a poco así cambia una capeta? ¡Imposible! O sea, tú dices que adentro de aquí hay una paloma, lo vamos a convertir en paloma. No, ¿verdad? O sea, no, esto no puede ser posible. Bueno, primero vamos a transformar lo que es en una seda y después de la seda va a producir una paloma. A ver, no te creas, tú para creer. O más difícil, en vez de una paloma, parecer una ninfa. ¿Una qué? Una ninfa. Ay, no. No es posible. No, nada. Yo te agarro el micro aquí, no te preocupes. A ver, vamos a prestar atención a lo que vamos a hacer. ¿Qué es linfa? ¿Linfa? Linfa. ¿Qué es un linfa? Es una ave que va de la mano con la familia de los loros. ¿Ok? Bueno, te dejamos hacer la demostración. ¡Adelante! Música de suspenso, Tico, por favor. ¡Batalla de magia! Música de suspenso, Tico, 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 Tico. Música de suspenso, Tico, Tico. Qué emoción. ¿Estás preocupado, Roger? Vamos viendo a los palomas. Es impresionante, mago. Concéntrate bien. Sacó un periquito. ¡Wow! ¡Cómo le hiciste! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Oye! ¡Está bien bonito el piolín! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Ten cuidado, Jessy! ¿Y el tubo de fierro? ¡Aguas! ¡No vaya a volar! ¡No, no, no, no! ¡Tengan cuidado con mi tía! Porque si se muera, ya valeo la pena. ¿Eso en Twitter? ¡Es una ninfa! ¡Qué bonito! ¡Espectacular! Podemos ver la repetición. Vamos a ver la repetición. A ver, vamos a ver este momento en el que el mago aparece la ninfa. ¿Cómo le hiciste? ¿Y la puedes desaparecer? Esas sí son magia. ¡Ay, pita eso! ¿Y la puedes desaparecer? ¡Claro! ¿Sí? Ahora todos ustedes. ¡Eso! ¡Eso! ¡No, tú no! ¡Ah! ¡Ay, qué preciosa! ¡Ay, qué preciosa! ¡La ninfa también podría ser el pájaro! ¡Ten cuidado, Lili! ¡Te puede comer! ¡Quítale las pestañas costizas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero no! ¡Ay, Diabeto! ¡Puedes desaparecer la ninfa, sí o no! ¡En otra ocasión! ¡Perfecto! Ok, en este momento. Pues muchísimas gracias. Diabeto, te luciste con tu invitado. ¡Gracias, Mago Harry! Próximamente en Las Vegas, ahí los esperamos. ¿En Las Vegas? ¡Van a triunfar a lo grande, Viri! Tienen razón. Mago Palomas, ¿quieren jugar algo extremo?